hola bienvenidos a un nuevo vídeo después de varios hartos meses vaya se siente raro hacer esto después de tanto tiempo no les voy a mentir y este es un vídeo que quería hacer por harto tiempo pero no he tenido tiempo he dicho la creo que he dicho la palabra tiempo hartas veces pero eso no importa el punto es que he querido hacer este vídeo por harto tiempo y no he podido por temas de que he estado muy ocupado con la universidad y han ocurrido otras cosas pero bueno ya estamos aquí como pueden ver estamos en windows vista no es windows 7 por si acaso este windows vista nativo y este vídeo es para mostrarles a extended kernel que es como el one core api de windows xp hola soy yo del futuro estoy editando este vídeo y les hablo para aclarar que se pronuncia one core api y no api hice este error un par de veces mientras grababa así que por eso lo aclaro cuando hicimos lo mismo con windows 2000 hace hartos años atrás que creo que también se llamaba extended kernel que es básicamente para ampliar la compatibilidad de software en sistemas operativos viejitos que ya no tienen soporte y en este caso windows vista tiene extended kernel que a diferencia de one core api por ejemplo extended kernel ya lleva varios años en desarrollo y ya ha ido progresando harto con el tiempo la versión actual es de marzo de 2023 si mal no recuerdo y es la que tengo instalada en esta instalación de windows vista instalar extended kernel es relativamente fácil van a la página de extended kernel le van a ahí les va a salir todo con todos los archivos que tienen que descargar también tienen que crear un archivo llamado osber.ini este se llama osber backup porque 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 si que tiene que tener esto que es para que algunos programas funcionen es fácilmente para que algunos programas que de windows 7 funcionan en windows vista y la compatibilidad es bastante decente en realidad no vas a tener así como todos los programas de windows 10 que podrían usar en tu windows 10 o en tu windows 8 o windows 7 o en tu windows 11 en windows vista pero hay altos programas hay varios navegadores por ejemplo tal chrome como la otra vez con one core api en medio inestable sí por decir de alguna manera diferentes navegadores basados en chromium actúan distinto por ejemplo el cromium 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 me da varios liches gráficos como este de acá y se crashea sí hay veces que lo que he podido hacer que funcione un poco más por más rato pero parece que esta vez no tuve suerte los únicos dos que tengo son chrome y vivaldi quería conseguir otros como el opera o el brave pero tenía problemas con los instaladores porque por alguna razón les voy a mostrar que han descargas algunos ejecutables no funcionan correctamente le doy doble clic y no abre nada es lo que pasó con esos otros dos y bueno con otros programas también con firefox hice un pequeño life hack que es básicamente abrir la el exe con el 7 zip y extraer los archivos aquí pueden ver firefox aquí está la carpeta del firefox la versión que tengo acá en la 102 según la página de extended kernel deberían funcionar otras versiones no sé por qué me sale este mensaje acá rato pero otras versiones más recientes como la 111 o la 112 pero o sea he probado casi todas esas y también la 113 que es la última que salió pero ninguna de esas me funcionó la única que puede hacer funcionar fue la 102 que es la esr o extended support release y general funciona bastante bien a comparación del chromium que les mostré ahora hace poco ahí en vivaldi también funciona bueno funciona entre comillas porque es muy lento y así acá está por lo menos puede hace más hace llega más lejos que la versión que en wacor api en wacor api se quedaba en esa pantalla y no seguía de ahí ya por lo menos podemos navegar pero es muy lento es muy lento y a veces se crashea aquí por lo menos podemos llegar a la página de google porque la había probado antes pero no funcionó a veces se queda pegado y al final se termina no hay creo que va a pasar básicamente ya no no atrás no hacemos lo inevitable lo que hay ahora sí pero en firefox podemos hacer otras cosas vamos a ir acá acá firefox 112 windows 7 ok acá dice windows 7 porque porque como dije anteriormente tienen que crear ese archivo os ver para engañar a los programas y hacerles pensar que estamos en windows 7 acá pueden ver que la versión del windows nt es la 6.1 que es la de windows 7 si está en windows vista normalmente dice 6.0 pero acá dice 6.1 porque eso es lo que tuvimos que cambiar con ese archivo pero en general el firefox es fluido funciona todo bien podríamos ver vídeos de youtube por ejemplo no tengo las bloqueras así así que ahí van a aparecer anuncios a lo mejor a mira conveniente bueno una vez omitidos todos los anuncios ya estamos en el vídeo conf es one core api uy se quedó uy el audio ok no esperaba eso sinceramente la primera vez que pruebo youtube acá en extended kernel con el firefox de windows vista y va medio pegado así pero el resto de la navegación web funciona perfecto un programa que me impresionó bastante de ver funcionando acá es visual studio code ya que la última versión que es la que tengo acá solo funciona en windows 10 de windows 10 en adelante o sea la función o sea igual las funciones son medio limitadas por ejemplo en la parte de las extensiones se me queda pegado cuanto trato de instalar algo y acá estamos en visual studio code y tenemos todas las extensiones y todo aquí debería salir ah porque acá no no está al lado casi nada o sea se supone que instale la de python y la de c++ pero no me salen curioso pero si si omitimos eso en general tenemos todo bajo acá fácil y sencillo al igual que con warcore api steam no funciona por lo menos esta vez logré llegar un poco más lejos ya que en cuando recién lo instalo te aparece el apartado de de actualizando steam pero después de eso ya no abre se crashega cada vez que abres ofs funciona lo podemos comprobar aquí este requiere un poco más de que en algunos pasos extra para instalarlo porque te porque tuve que porque tuve que modificar el osper para que detectara el sistema como windows 10 pero después de eso se instala correctamente y funciona bien ahí también tuve que instalar algunas cuestiones del del directex pero no importa lo importante es que estamos aquí y como pueden ver acá tenemos obs funcionando en windows vista la última versión ni más ni menos o mejor dicho ni más ni menos que la última versión no voy a hacer mucho más porque ya estoy grabando este vídeo con obs no quiero tener tantas instancias de obs en el vídeo de wacore api de windows xp probamos sumatra pdf que es un lector de pdf que sé que funciona con wacore api en windows xp pero para este vídeo no es muy interesante porque ya es nativamente compatible con vista pero uno que no es compatible con vista es sac doby reader que traté de hacerlo funcionar pero no funciona después de abrirse muestra un error y pasamos a los últimos programas que tengo acá sería el libre office este lo instalé con la versión portable porque la porque el instalador tradicional usa el formato msi y no logré abrirlo pero usando la versión portable puedo hacerlo funcionar bien puedo escribir documentos guardarlos y todo eso lo guardamos lo guardamos y ahí está ahí aparece el único tema es que no detecta el programa instalado entonces para asignarlo tendría que ser tendría que ir al escritorio y buscar en la carpeta de libre office ee 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 ins ahí insertarlo de esa forma ya ahí quedaría y, recomendaría hacer esto en vista pues si sinceramente no es tan inestable como wacore api entonces si están usando hardware real por ejemplo eh yo veo esta opción como una opción viable no les voy a mentir es bastante viable eso sí no se espera que todos los programas vayan a funcionar vimos que Steam no funciona Firefox funciona pero sólo con unas versiones y de los navegadores baseados en Chromium en general dan problemas lo cual es al revés que comparación de One Core API tengo el Mypal acá pero lo usé únicamente una vez para descargar todos los archivos pero aparte de eso nada más después de eso pasé a usar Firefox ahora todo lo demás el 7zip corre relativamente en vista por si acaso el notepad más más creo que también pero no estoy seguro puede que no pero por lo menos funciona con el Extended Kernel es la 8.5.2 que es de las últimas o la última no me acuerdo creo que le establece algunas semanas esta máquina virtual la tengo configurada hace algún tiempo entonces por eso hay algunas versiones que a lo mejor son un poco más antiguas pero está bien y bueno eso es todo por hoy si no es el vídeo más largo de la historia pero tampoco es tan corto espero no haberlos dejado dormidos no mentira pero bueno espero que les haya gustado denle like comenten suscribanse activen la campana y es probable que haga otro vídeo de Extended Kernel a lo mejor para probar algunas cosas extras que me hayan faltado así que eso si hay interés a lo mejor lo hago y bueno eso es todo adiós